Hola chicos, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a seguir con los ángulos. El otro día, Elena Juárez, os explicó los tipos de ángulos que ya conocíamos, pero os los recordó un poco, ¿verdad? Yo os voy a recordar las partes que tiene un ángulo. Si yo tengo un ángulo, ¿vale? Acordaos que sería agudo porque mide menos de 90 grados, estaría formado por el vértice el lado, otro lado y la amplitud, que es esta zona de aquí, ¿vale? Esto es la amplitud. ¿Sí o no? Vale, pues hoy lo que vamos a hacer es saber cómo se llaman los ángulos cuando van unidos unos a otros. Tenemos tres tipos, ¿vale? Voy a poner primero los nombres y luego os voy a explicar las diferencias entre ellos. Tenemos los ángulos consecutivos. Los ángulos adyacentes. Y los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a empezar por los primeros, que son los ángulos consecutivos. ¿Qué pasa? Que yo voy a tener un ángulo, ¿vale? A y va a compartir su vértice, que es esto, y este lado con otro ángulo, que va a ser este, que es el B. De manera que los ángulos consecutivos son ángulos que comparten vértice y uno de sus lados, ¿vale? Luego tenemos los ángulos adyacentes. Pasa exactamente igual que en los consecutivos, pero ¿sabéis cuál es lo peculiar de estos ángulos? Que si sumamos los dos, se transforman en un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, ¿vale? Tenemos el ángulo A, imaginaos que va a ser así, y el ángulo B, que comparte vértice y lado. Pero, este es el B, pero si yo sumo los dos, a ver, una tiza de otro color, si yo sumo los dos, lo que consigo son 180 grados. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba el ángulo de 180 grados? Ángulo llano, ¿vale? Y luego tenemos los opuestos por el vértice. ¿Qué pasa? Que aquí son dos rectas secantes que se cruzan, formando, ¿qué? Cuatro ángulos, y todos esos ángulos van a compartir vértice, como veis, ¿vale? Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y el ángulo D, ¿vale? ¿Qué pasa con estos ángulos? Si os dais cuenta, cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales dos a dos. ¿Qué significa esto? Que el ángulo A y el ángulo C son iguales, y que el ángulo B y el ángulo D son iguales, ¿vale? De manera que el ángulo A es igual al ángulo C, y el ángulo B es igual al ángulo D, ¿vale? Vamos a repasarlo. Los ángulos consecutivos son los que comparten vértice, se me ha olvidado ponerle el gorrito al ángulo, ¿vale? Os preguntaréis, este gorrito a lo mejor nunca lo habéis visto, este gorrito es para señalar que estamos hablando de un ángulo, ¿vale? Entonces se lo ponemos a las letras. Tenemos el ángulo A que comparte vértice y uno de los lados con el ángulo B, ¿vale? Esos son los consecutivos. Luego tenemos los adyacentes que son igual que los consecutivos, ¿veis? Que comparten vértice y uno de los lados, la diferencia es que si los sumamos forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano, ¿vale? Y luego tenemos los opuestos por el vértice en el que son dos rectas secantes en las que se forman cuatro ángulos que son iguales dos a dos. Todos estos ángulos lo que comparten es el vértice y sus lados con otro de los ángulos. Y tenemos que el ángulo, los dos ángulos grandes son iguales y los dos ángulos pequeños son también iguales. Parece un poco complicado pero os prometo que es súper sencillo. Solamente tenéis que dibujarlo para entenderlo. Así que os animo a que lo practiquéis y sobre todo a que os hagáis un esquemita de esos que tanto os gustan a color que seguro que así lo entendéis muchísimo mejor. Vamos chicos que lo estáis haciendo súper bien. Un beso.